El derechazo directamente a la barrera No pudo superar siquiera la barrera Pero aquí recupera el equipo de Pancho Caban Y el centro, el enganche Le pega directo, la barrera ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los cojos! ¡Abre el gozo! Sando Ferreri, levantó la cabeza ¡Va! ¡Al límite, el disparo! ¡Lazacallezo es el campeonato! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazacallezo es el campeón de la gente! ¡Gol! ¡Gol! ¡Alea! ¡Gol! Del poderco va a recontrolar Lo siento 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 De todo No va a sorvelar Quieren que lo siento Lo siento Me gana La distancia Se hace alta Vete No voy a ir de maroshop porque de m m con y y Posibilidad de la ventaja, allá viene, verte en Ame, gole, 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 el que la gane es el Atlético de San Luis y ahora es el doble, la velocidad ataca uno de aquí en el dos, pero este es peligroso, verte en Ame, sigue verte en Ame, sigue verte en Ame, gole, 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 gole. Señores, y ahí está, final sobre Rigonato, este, este parece clarísimo a reserva de los que digan en el bar, este es periumpar en el campeonato, no va a ser Rubén, es Ian González, gole, 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 ese Ian González, gole, 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 go